Arriba Chilier, Jiménez. Además la camilla a Gustavo lo obliga a salir. Y entonces hay que agarrarse con 10. Pavone, gira el tanque, penal. Penal para la NOS. Lo derribaron a Pavone. En la fricción es apabullante para cualquier defensor. En algunos tramos del partido lo destacamos esto. Lo de Pavone ha sido sencillamente magnífico porque aprovecha el cuerpo del adversario para ganar, para tener superioridad posicional. Lo hizo en el gol y lo hace acá nuevamente. Pequeños secretos que él mismo tiene para sacar distancia, para sacar diferencia. Miren cómo juega con el cuerpo del rival, gira por el cuerpo del rival. Pone los brazos alrededor del físico del adversario y ya no tiene retorno en la jugada. Ganó y chau. Evidente penal de Bahuí contra Pavone. Lo comenzó a tomar fuera del área. Y lo soltó dentro de la misma. Penal que va a ejecutar Regueiro. Conveniente para el árbitro. Disculpame, Diego. Lo rodean los jugadores de Melec. Pavone en la figura del partido. Habría que ver si esa jugada no merecía la roja por último recurso. Habría que verla. Exaltado, Odrera. Va el remate de Mario Regueiro. A ver, siguen reclamando los jugadores de Melec. A Chilier fundamentalmente. Es el que no paró de reclamar. Te cuento que en el banco de Melec tampoco les gustó mucho. Fleitas lo tomó bastante calmado. Pero decía que no había sido penal y que definitivamente no le gustó la actuación del árbitro esta noche. Dred le señala el poste izquierdo a Regueiro. Va a dar la ordenosis. Puede sellar un gran triunfo Lanús en la Copa Santander Libertadores. Se mueve constantemente Dred tratando de perturbar a Regueiro. Va a Regueiro. Gol de Lanús. Regueiro. Definió perfecto imposible para el golero Emelixero. Lanús que se abraza a un gran triunfo Tos. Un gol ya definitorio. Ya no hay sospechas de un eventual empate. Regueiro, el arquero, pelota. Van al mismo lugar y así lo vence. Regueiro. Bien ejecutado, con firmeza. Poniendo el pie bien con decisión. Un resultado que ya prácticamente es irreversible. Quedan dos minutos más tres o cuatro que va a adicionar el juez Ossis. Dos goles de Regueiro para el triunfo de Lanús. Pero fue determinante la labor. Un saludo desgastante. Un saludo desgastante.